Esta temporada ha sido bastante buena, hemos competido con vistas para clasificarme aquí a Nanjil y en los torneos internacionales sub-19 que he jugado se me han dado bastante bien. La afronto con muchas ganas, con ganas de medirme a los mejores rivales del mundo y con muchas ganas, la verdad. Con mucho trabajo y con mucho sacrificio, también entrenando muy duro y todo, pero es muy difícil, pero sí que me veo.